La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección General de Protección Civil del Estado, informa que de acuerdo con el reporte de las 11 y media de la mañana, emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el volcán Popocatépetl se presentó una explosión de moderada intensidad que generó una columna de 2.5 kilómetros de alto, la cual se desplazó hacia el noroeste. El informe menciona la posibilidad de caída de ceniza para las próximas horas sobre las poblaciones asentadas en la zona del volcán. En ese sentido, el titular de la Dirección General de Protección Civil del Estado, Jesús Morales Rodríguez, expresó que esta actividad no representa algún riesgo en este momento, por lo que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Añadió que se continúa con el radio de seguridad de 12 kilómetros. Recordó que de acuerdo a las instrucciones del gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, se mantiene monitoreo permanente y la comunicación constante con las instancias federales y municipales para atender a la población. El secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, nos ha instruido para que continuemos en el monitoreo permanente con el Senapred y estar alerta ante las actividades del Popocatépetl.